Estamos en espera de Dios. Dice, prometí aceptar tu palabra. Eso fue, recuerdo un día aquí el pastor Finado Miguel Soy Cortés me presentó con una casetera toda vieja y dijo, dice que Julio quiere cantar y oremos por él, de repente, así. Pero ese momento puso sus manos sobre mí, me ungió, los consejeros oraron por mí me imaginaba un público de 30, 40 personas pero hoy no me ha dado 30, 40 personas. Dios es una gran multitud que alaba y glorifica a Cristo. Alábele, apláudale con todo su corazoncito, hermano. Estos son los cantos que impactaron. Esto se lo sabe, ¿verdad? ¿Podemos aumentar un poco los monitores? Un poquito más, sí levantarlo. Como dice, prometí aceptar. ¡Qué lindo! Vamos, ahí estamos. Desafiaré toda mi intención. Entregarme de ella Porque en ella encontré salvación Me propongo servir en tu vida Útil seré en tus manos, señor Hazme fiel y valiente en la lucha No permitas que caiga el error Ahora hagamos esto Cerramos nuestros ojos Y levantamos nuestras manos Y levantamos nuestras manos aplaudiendo Levanta su mano arriba, sí Levanta su mano y cierre sus ojos Todo Oye lo que dice Yo fui vil pecador Yo fui vil pecador, lo comprendo Mi vivir fue muy lejos de ti Mi vivir fue muy lejos de ti Pecador, si tú quieres ser salvo Y en tu vida un cambio sentir Rindió hoy mismo tu ser Rindió hoy mismo tu ser, tu existencia A tu Cristo es tu sueño y rey Alábele Abra su boca y diga gloria a Dios Abra su boca y diga gloria a Dios Respira la unción del Espíritu Santo Suelte su lengua y hable nuevas lenguas Diga gloria a Dios hermano, más suerte Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios